bienvenidos a otro vídeo de este canal en esta ocasión les traigo un vídeo muy interesante ya que la marca hyzen ya presentó sus nuevos modelos para este año 2023 en el CES 2023 y aquí les tengo toda la información sobre los nuevos modelos que se van a presentar y déjenme decirles que la verdad creo que aquí hyzen rompió el mercado con los televisores que anunció porque creo que podríamos tener el televisor mini led más barato del mercado así que si quieres saber toda la información quédate en este vídeo porque te voy a contar todo y primeramente empecemos con la televisión más económica de su línea uled que va a ser la u6k esta va a ser la sucesora de la u6h de el año pasado la vamos a poder encontrar entre 50 y 85 pulgadas y la gran novedad contra la u6h del año pasado es que esta televisión ya va a ser mini led y va a contar con más de 200 zonas de atenuación local full array así que aquí vamos a tener una gran mejora en cuanto al contraste aparte de eso para los videojuegos va a contar con allm y freezing igual que el año pasado pero va a contar también con el nuevo procesador high view engine 600 nits de brillo 60 hertz brr dolby atmos dolby vision hdr 10 hdr 10 plus y hl en general las características que nos ofrece esta nueva u6k son exactamente iguales que la u6h del año pasado pero como les digo la gran novedad es que ya va a contar con esta tecnología mini led que en los modelos del año pasado solamente la televisión más cara que era la u8h era la que contaba con esa tecnología pero ahora toda la línea uled de hyzen va a contar con la tecnología mini led y esto creo yo que es algo muy importante ya que normalmente la marca hyzen se ha caracterizado por ofrecernos tecnologías que normalmente se encuentran en televisiones de gamas más bajas y con esta u6k creo que vuelven a demostrarnos que esa es la visión que tienen sobre la tecnología porque el año pasado la televisión mini led más barata creo que era la u8h precisamente de esta marca que andaba alrededor de los 19 a 20 mil pesos y también había una televisión de la marca tsl que era todavía un poco más barata que costaba alrededor de 16 mil pesos en estos momentos no recuerdo bien el modelo pero si recuerdo que era una tsl mini led que costaba como les repito alrededor de 16 mil pesos de hecho creo que la acabo de ver la semana pasada todavía a la venta en la tienda liverpool pero en este año 2023 creo que esta u6k se podría convertir en la televisión más barata con tecnología mini led ya que normalmente la televisión u6 de la marca hyzen se encuentra alrededor de 15 mil pesos para abajo así es que si mantienen estos precios en este año 2023 estaremos hablando de que la u6k va a ser la televisión mini led más barata del mercado por lo tanto considero que esta televisión podría ser la televisión más interesante en cuanto a relación calidad precio del 2023 aunque si tú acabas de comprar la u6h tampoco deberías preocuparte tanto porque normalmente estas televisiones se presentan en este mes de enero pero considero que van a estar saliendo alrededor del mes de noviembre al igual que como lo hicieron la u6h que acaba de salir a la venta el mes de noviembre del año pasado así que si ya la compraste tampoco te preocupes no creas que ya va a salir a la venta esta u6k de hecho creo que en unos días va a salir el review de la u6h ya que la he estado probando estos últimos días así que si estás interesado en conocerla también te invito a que te suscribas al canal para que veas el review aparte de eso también presentaron la u7k que es la televisión que sigue de la u6 y esta la vamos a poder encontrar también de 55 a 85 pulgadas también va a ser tecnología mini led pero esta va a tener más de 500 zonas de atenuación local full array pero aquí presenta otra novedad en cuanto a la u7 h del año pasado y es que parece ser que va a tener 144 hertz de manera nativa y a llm free sin y también va a tener brr esta creo que es otra gran noticia que nos ofrece la marca hyzen ya que podríamos estar hablando que la u7k podría ser la mejor televisión para jugar videojuegos en calidad precio ya que normalmente la televisión u7 se encuentra en menos de 20 mil pesos y pues estamos hablando que nos va a ofrecer 144 hertz de manera nativa además de free sin y brr creo que podría ser una opción muy interesante si tú estás buscando una televisión sin gastar tanto dinero para videojuegos pero las novedades no se quedan ahí ya que si te puedes dar cuenta en las especificaciones que se muestran en pantalla también muestra que en la parte del audio va a contar con 2.1 canales de audio lo que quiere decir que si te recuerdas el año pasado la u8h contaba con un subwoofer en la parte trasera pues con lo que nos están mostrando aquí en las especificaciones todo parece indicar que este año la u7k también va a contar con ese subwoofer ya que pues los 2.1 canales el punto 1 normalmente siempre es el subwoofer así que creo que también va a contar con uno con lo que tendríamos una notable mejora en cuanto al audio que viene de las bocinas integradas en la televisión en contra de la u7h del año pasado aparte de eso también va a contar con una mejor conectividad ya que va a contar con wifi 6e así que también vas a poder conectar tu televisión al wifi de tu casa y así tener una mejor conexión para que también disfrutes aún mejor tus partidas en línea en tus videojuegos en las demás especificaciones no es tan diferente a la televisión del año pasado ya que cuenta con hdr10 hdr10 plus hlg dolby vision dolby atmos hasta 1000 nits de brillo y en la parte del contraste no mencionan cuánto es el contraste que alcanza pero tomando en cuenta que va a tener tecnología mini led creo que damos por hecho que va a tener un contraste bastante alto y además de eso también va a ser una televisión quantum dot por lo cual quiere decir que esta televisión va a tener una representación de colores de más de mil millones de tonalidades y también cuenta con el procesador high view engine así que por todas las características que mostraron de esta u7k creo que esta televisión también es una de las opciones más interesantes para este año 2023 dentro de su rango de precio después de eso también presentaron la u8k que va a ser la sucesora de la u8h esta la vamos a poder encontrar igual de 55 a 85 pulgadas también va a ser mini led pero esta va a contar con más de mil zonas de atenuación local full array así que el contraste va a ser todavía más elevado también va a contar con los 144 hertz de manera nativa allm free scene brr hasta 1500 nits de brillo el procesador high view engine dolby vision dolby atmos hdr 10 hdr 10 plus hlg wifi 6e pero este en el sonido va a tener todavía una mejora más ya que va a tener 2.1.2 canales de audio es decir va a tener las mismas bocinas que tenía el modelo del año pasado con el subwoofer pero aparte va a tener otros dos canales de audio extras en la presentación mostraban una imagen de la u8k donde se vea que salía el sonido por la parte de arriba por lo que quiero suponer y ojo no es una afirmación quiero suponer que tal vez los 2.1.2 canales van a estar distribuidos de la siguiente manera yo creo que va a tener las dos bocinas principales que tiene en la parte de abajo como todas las televisiones aparte va a tener el subwoofer en la parte trasera y quiero pensar que el otro punto 2 van a ser dos bocinas que van a estar integradas en la parte de arriba ya que el punto 2 del final normalmente se utiliza para el sonido dolby atmos que en un equipo de sonido especializado con tecnología dolby atmos ese punto 2 que está al final se utiliza en las bocinas que van en el techo así que por eso quiero pensar que van a poner dos bocinas en la parte de arriba del televisor para que cumpla la función de darte los sonidos que salen desde arriba así que con esto esta televisión u8k va a lograr un sonido dolby atmos más real ya que realmente te va a poner unas bocinas en la parte de arriba que van a cumplir la función de que por ejemplo si estás viendo una película donde está lloviendo el sonido de la lluvia va a salir de las bocinas en la parte de arriba que las van a lanzar al techo para que así tú sientas que el sonido de la lluvia realmente viene desde la parte de arriba así que considero que esta televisión va a tener un muy buen sonido y por último lanzaron una smart tv totalmente nueva que al parecer va a estar disponible únicamente en 85 pulgadas y va a ser esta uled x la cual tiene especificaciones bastante interesantes ya que va a tener también tecnología mini led pero esta tecnología va a tener más de 5000 zonas de atenuación local en full array así que la verdad creo que va a tener un contraste nativo muy elevado aparte de eso va a tener un brillo de 2500 nits y el procesador high view engine x el cual va a ser un procesador todavía más potente que las demás televisiones uled de este año 2023 el cual va a tener un proceso neuronal por lo cual mediante inteligencia artificial va a mejorar la imagen para capacitar nos la mejor experiencia en cuestión de videojuegos esta televisión va a contar con únicamente 120 hertz en comparación de los 144 que nos ofrece la u7 y la u8 y también va a tener allm free sim y brr además de las demás características que tiene toda la línea uled como es tener google tv quantum dot dolby atmos dolby vision hdr 10 hdr 10 plus y hlg además de que también tiene esta nueva conectividad wifi 6 y una nueva tecnología de display que parece ser que lo llaman dynamic x así que vamos a ver qué mejoras tiene ese display en esta televisión y en cuestión del audio aquí vuelven a mejorar ya que va a tener 4.1.2 canales de audio así que creo que aquí hyzen lanza toda su tecnología en cuanto a audio e imagen ya que por ejemplo tener estos 4.1.2 canales de audio prácticamente va a ser como tener un teatro en casa integrado en el televisor además con la novedad de que como les digo yo creo que aquí si te va a ofrecer un dolby atmos real por ese punto 2 que tiene al final que son el sonido que viene desde la parte de arriba y esto fue todo lo que presentó la marca hyzen en cuanto a smart tv también presentó otras cosas como sus nuevos proyectores pero eso no lo voy a abarcar en este vídeo probablemente haga un vídeo hablando sobre esos proyectores pero lo principal que me interesaba era mostrarles sobre las nuevas smart tv que lanzaron para este año 2023 en mi opinión creo que estas presentaciones que hizo hyzen en este ses lo ponen como una de las marcas más fuertes que se va a presentar en este 2023 porque la verdad es que las televisiones que mostró aquí tienen características bastante interesantes y si mantiene sus precios creo que estas televisiones podrían posicionarse como las mejores opciones en sus respectivos rangos de precios porque la verdad ofrecen características muy buenas superiores a las que ofrecen otras marcas de su competencia pero como siempre tu opinión es la que más importa así es que te invito a que en la cajita de comentarios me dejes tu opinión sobre qué te parecieron estas presentaciones de la marca hyzen en este ses 2023 y si alguno de estos modelos los considerarías para que fuera tu próxima compra en smart tv y con eso estaríamos acabando este vídeo espero que el vídeo te haya gustado pero sobre todo que te haya sido útil si estabas buscando información sobre los nuevos modelos de la marca hyzen que presentó para este año 2023 y si fue así como siempre te invito a que le des like te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos yo por el momento me despido y nos vemos la próxima y y y Gracias.